Amigos, ya estamos de regreso aquí en Noches con Platanito y seguimos con estas bellezas de Sally Yuli. Y llega una guapísima mujer, Marilinda Rivera. ¿Cómo estás? Oye, con muchos proyectos, trabajando con Erick Estrada. Sí, hay muchas cositas pasando por ahí, mi gente. Así que pendiente. Los latinos estamos arrasando. De verdad que sí. De verdad que sí. Y bueno, ahora es momento de jugar Píntame el Mono. Píntame, píntame el Mono. Bueno, ¿y qué les parece si empezamos el juego con Yuli? ¿Sí? Venga, Yuli. Elige uno de los números. El cinco. El uno. Muy bien. El número uno es un verbo. All right. ¿Lista? Okay. Corre tiempo. I'm like that. No, no. Okay. Se están imaginando otra cosa. Es un verbo. A writing? A horseback riding. Sí, correcto. Qué rápido. Qué buen equipo, efectivamente. Es montar. Pero ahora es el turno de Marilinda. Vamos, Marilinda. Venga, Marilinda. Vamos. Elige un número, por favor. ¿Qué número? Me gustaría el cinco, pero el seis. Ah, dijo el seis. Y sí. Bueno, el seis. Se inclinó por el seis y es un verbo. Okay. ¿Estás lista? Ahí está tu pizarrón. Ahora. Ah. Eh, estirar, agarrar, tocar, enchufe. Ah, 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 ah. ¿Y el verbo sería? Conectar. Sí, está bien. Conectar, enchufar. Sí, cómo no. Muy bien. Pues ahora es el turno de Sally. Venga, Sally. Claro. Elige uno de los números. Por eso te sigo, Lita. El número tres. Muy bien. Lo puedes leer. Es un oficio. Okay. ¿Lista? Okay. Ahora. Ah, sí, lo dijo. Belly Dancer, efectivamente. Bien. Se ponen felices las dos celebrando. Muy bien. Ahora es el turno de Platanito. ¿Ya está listo? Sí. A ver, ¿cuál? ¿Cuál quieres? ¿El cuál? El cuatro. Pidió el cuatro. Oh, yo el siete. Oh, ¿entonces para qué le preguntas, Platanito? Ya se asombró. ¿Qué? Es una película. ¿Lista, Marilinda? Claro que sí. Vamos. Eso, haciéndole señas, Platanito, cuando empiece a dibujar. ¡Corre tiempo ahora! Ah, eh. ¿Sí? Espera. ¿Qué crees que sea? El, el, el. Lo primero que piensas. El building, building in the forest. No. El, el, el edificio que se cae. Es una película. Ah, eh, ¿cómo se llama? Eh, eh, Andrea. ¡San Andrea! ¡San Andrea! ¡San Andrea! ¡Ya lo había dicho! ¡Efectivamente! ¿Qué les parece si hacemos un desempate entre los dos equipos? Pero ahora van a jugar Juli y Marilinda. Salé. Al mismo tiempo, las dos tienen que dibujar. El primer equipo que adivines, será el vencedor. ¿Listos? ¿Qué número eligen, muchachas? El cinco. ¿Qué número? El diez dice ella. El diez. Bueno, está bien. El diez para las dos. Oh. Atención. Oficio. Oficio. Ya, puede empezar, puede empezar. Ok. Cuando yo diga, a la una, a las dos, a las tres. ¿Corre tiempo? Eh, la peluca. Es una peluca. Hairdresser. ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Estoy lista! ¡Perfecto! ¡Vamos, tú sabes! ¡Las ganadoras son Sani y Juli! ¡Muchachas! ¡Muchachas! Pero, hey, muchachas, vengan. No festejen, porque como es mi programa, ganamos tú y yo. ¡Oh! ¡Muchachas!